Consecuencia por manejar borracho con dos niños. Ok, si usted está manejando bajo la influencia, no solo es un delito menor, pero si usted tiene a dos niños en el vehículo que tienen menos de 14 años, ese aspecto es una fenomenía de poner a niños en peligro bajo el código penal sección 273A, paréntesis A. Eso conlleva una pena potencial de hasta 6 años en la prisión estatal. Obviamente le vamos a decir que nunca estén manejando bajo la influencia, pero definitivamente nunca tenga a alguien que tenga menos de 14 años en su vehículo si usted está manejando bajo la influencia porque eso se puede convertir en un delito grave, muy grave y eso es un delito separado por cada víctima, para cada menor de edad. Y esto pasa muy frecuente en situaciones cuando personas van a la familia, van a una fiesta y el papá o la mamá, casi siempre el papá toma un montón de cervezas y maneja a casa. Felonía, muy serio, lo puede traer hasta 6 años en la prisión. Nunca maneje con niños en el vehículo si está bajo la influencia. Pues definitivamente no esté manejando bajo la influencia, pero definitivamente no con los niños. Si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.